Son los ritmos caribeños, sobre todo lo que fue la huaracha, lo que fue la rumba, lo que fue el guabancó, lo que fue el montuno. Entonces se unió en todo y para darle un solo nombre se le denominó salsa. Entonces el origen, el origen es precisamente esta música, 40 del 50 y para el 60 comenzaría el esplendor precisamente de este nuevo ritmo denominado salsa. Que no es un ritmo, sino simplemente es un conjunto de géneros musicales que se puso en una etiqueta denominada salsa. Y uno de sus grandes, que fue con Pacheco, con el conjunto sensación nos dejó este gran número titulado. Ah, y precisamente amigos, este lo ponemos de... me vas a dejar hacer un comercialito. Todo lo que quieras, aquí puedes decir si estás enamorado, si eres soltero, si te vas a casar, todo lo que quieras. Pues aquí es libre, es tu programa exclusivo de la familia Yáñez. Amigos, los sábados a partir de las 4 de la tarde tiempo de México les esperamos en el triple W, elrincondelamelodía.com. Tenemos ya un poco más de 6 años programándoles ahí sábado a sábado la música, la música antillana, la música sabrosa. Y en especial a grandes amigos que hemos conocido de varias ciudades del mundo, que gentilmente contiene que precisamente la emisora sea elrincondelamelodía.com. Y aquí, Don Pitcon de Rodríguez, el conjunto sensación, nos lo dicen. ¡Familia y llenes! El Rincón El Rincón Te saluda el solitario, ahí conectándose ya. Que me den el rincón, yo quiero vacilar. Que me den el rincón, te invito al rincón. Que me den el rincón, te bráme el rincón. Para mí, don Pitcon de Rodríguez. No tocas en caprío, todo va para el rincón. Que me den el rincón, managua ya para Barcelona, en el rincón. El vino del sabor Rafa Rosi Amigo Rafa, gracias Rafa Rosi Sábados 4 de la tarde, les espero 30 de la melodía.com Me acordé de los celotes Checando a Alfonso El exclusivo para todo el mundo Familia y Gáñez El jugador de Reyes El conjunto sensación Mira que bonito va la luz Saludos a California Ángel López Con el independiente Ángel Chávez Esta es la elegancia De la familia de Gáñez Ángel de la familia de Chávez Saludos allá en los Ángeles de California Rodríguez Pacheta Sebastián Saludos para el abuelo Oscar Y el pato Ay el patito Saludos a este abuelo Oscar Saludos a este abuelo Oscar Saludos a este abuelo Oscar Saludos a este abuelo nên lópez Sub number calm Jeатель Chávez El señor Pitocón de Rodríguez, el conjunto Sensación, para la década del 60, específicamente en el 63, este número titulado El Rincón. Tremendo número de verdad, el cual hemos disfrutado a través de discos Colombia Chiquita y bueno.